Estamos de regreso en 9 de la hora patito Son las 5 de la tarde con 33 minutos, estamos en vivo en la hora patito Y ya tienen todos listos para el Auditorio Nacional 21, 22, 23, 28 y 30 Así es que estén presentes Oye, yo voy a llevar a Julián porque está buenísimo el show, espectacular Bueno, y nos vamos con... M&M, ¿qué hacen aquí? Bienvenida Voy a enloquecer Ellas son las M&M Con el San, San de Dan Ellas son las M&M, que todo el mundo se prenda En el corazón de la moda, ¡Satanás! La noche es genial Entre luces veo tus ojos al pasar Voy a enloquecer Pues descubro que la abrazas y es mi amiga Y como se lo digo Si me arrepiento solo con imaginar De veras me gusta Si sé que ya no siente igual por ti Decido olvidar, pero me abrazas y no te puedo ignorar Me duele no tenerte cerca por mi corazón En tus manos estar Sabes lo que siento Pero a ella no la voy a lastimar La no, la no la, la no No, la no, la, la plana La no, la, 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 na No, la, 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 la... No, 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 no ¡Fuerte el aplauso para los señores! ¡Muchachas! ¡Qué padre! Muchachas, bienvenidas, ustedes saben lo que... Ella es Kimberly De Atrévete a Soñar con Nosotros En Muévete ¡Muchachas! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.